¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los postpartidos de Samu Galicia. Hoy toca hablar del apasionante empate a cero entre el Cádiz Club de Fútbol y el Real Valladolid. Bueno, no os voy a engañar. Partido trepidante, de ida a vuelta, con muchísimas ocasiones, muy disputado, todo... Ya sabéis, ya sabéis. Ahora en serio, ¿es desesperante ser del Real Valladolid esta temporada con este nivel de juego, con este nivel de ganas, con este nivel de arrancarme los ojos en cada partido? Hoy de verdad he estado a punto de meterme 24 Red Bull por vena para no quedarme dormido viendo este choque hasta que ha salido Tony Villa, Quique, Jota, yo que sé, que hemos visto algo diferente. Llegamos a celebrar ya que salgan los buenos jugadores al terreno de juego, los que saben jugar un poquito para decir hostia, pues mira, hoy vamos a tener, aunque sea, 14 minutitos de Tony Villa, de Quique Pérez, de Jota y vamos a ver también un poquito qué hacen ellos, a ver qué tal, ¿no? Porque llevamos aquí 78 minutos comiéndonos los mocos. No sé si os digo la verdad, estoy muy cansado ya, estoy que cada partido me parece igual, cada partido vamos a peor, no noto un cambio, no noto nada. Estamos en descenso, conseguimos 15 puntos en 16 jornadas y hoy el meritazo que tiene el Real Valladolid, equipo histórico de primera división, es que tras 16 jornadas, hoy por fin se mantiene la portería cero. Crecemos a pasos agigantados como club, chicos, ojalá así durante muchísimos años más. Luego no sé, me gustaría también comentar un poco el tema de habicholas mágicas, si habéis visto Dragon Ball seguro que sabéis qué es eso, porque bueno, yo creo que Sergio Guardiola hoy se ha tenido que comer 3 o 4, porque decía Sergio que no estaba para 90 minutos y al final, pues oye, se ha hecho el partido entero y si llega a haber prórroga la juega entera él también. Entonces a mí me queda la duda, ¿existen de verdad las habicholas mágicas? Se está jugando aquí a un despiste que emocionó a nadie, de verdad, porque no ha mantenido nada de intriga. Yo creo que Álvaro Cervera ha dormido igual de bien, no le preocupaba si Guardiola estaba para 90 minutos o no, pero bueno, que toda nuestra baza sea jugar al despiste en rueda de prensa, si va a jugar Sergio Guardiola o no. Pues oye, chico, otra pequeña alegría que nos llevamos en esta apasionante temporada que está viviendo el Real Valladolid. Ahora ya hablando un poco en serio, de verdad, me cansa mucho, sobre todo mentalmente, la de jugadorazos que tienes, la de cosas que puedes hacer con el equipo, o sea, fíjate en el partido contra el Granada, cómo jugó el Real Valladolid de diferente, cómo cambió el sistema, cómo funcionó, cómo parecíamos otro equipo totalmente diferente y que se eche todo a la borda por seguir jugando a un estilo de juego que no tienes ya ni los jugadores que tenías para seguir jugando a esto. Por favor, vamos a evolucionar un poco, que vamos a llevar ya 15 temporadas con Sergio González y todavía lo único que se va a pedir va a ser la permanencia y no se va a pedir nada más. Y tenemos una plantilla que le pega 30 millones de vueltas a la que teníamos la temporada pasada. ¿Para qué tanto Roberto? ¿Para qué tanto Son Baisman? ¿Para qué tanto jugador? ¿Tanto Jota? ¿Tanto Kike dándole un dorsal de primer equipo? Si luego van a jugar los de siempre, luego va a jugar Masip después de que Roberto hubiese hecho unos partidos buenísimos. Luego va a jugar Sergio Guardiola, aunque esté lesionado, aunque esté cojo por delante de Son Baisman, que contra Osasuna te pintó la cara porque se hizo el solito los goles. ¿Para qué tanto jugón? ¿Para qué tanto cambio? ¿Para qué tanta mejora en la plantilla? Si al final nos varía con Moyano, con Mitchell y con Masip. Y no sé, estoy muy cabreado, de verdad. Lo siento si me estoy pasando o algo, pero es realmente lo que pienso y obviamente como es muy canal, pues voy a decir lo que pienso, que para eso está. Yo ahora mismo siento que para qué, para qué, qué nivel de exigencia hay en este Real Valladolid en el que se aspira a una permanencia después de tener una plantilla muchísimo mejor, en el que se hablaba de un salto de calidad y no llega. En el que el equipo está en puestos de descenso en la jornada 16 y no llega ningún cambio, en el que se ha hecho el peor inicio histórico de la historia del club. Y en el que en todo 2020, ojo a este dato, el Real Valladolid ha sumado 37 puntos de 105 posibles que han sido repartidos en 8 victorias y 13 empates. Pero no pasa nada, amigos, porque termina 2020 y seguro que 2021 va a ser muchísimo mejor, ¿a que sí? Y ya está, estas son mis reflexiones del pospartido contra el Cádiz, dejadme vuestras opiniones abajo, las voy a leer, os voy a contestar como siempre. Si no estáis suscritos, ya sabéis, si no le habéis dado al like, ya sabéis, al final me acaba dando igual que os suscribáis, que no, porque no lo hacéis, así que me da igual. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo. Felices fiestas y demás. Estad atentos porque seguro que hacemos algo para despedir el año.